Hola mi gente linda, pues hoy ya salimos de la consulta con el doctor. Ahí sí que doña Roselia, pues, a parecer lo que tiene ella es un problema emocional. Nos explicó el doctor de que es como que ella... Él lo revisó, él le puso aparatos, lo revisó, le hizo su chequeo y apareció que estaba bien. Lo único que tiene es alterado, es el corazón, pero es porque ella se queja, entonces, quiera o no, como que hacemos que el corazón partice más rápido. Y le dijeron también aquí, don Santos, no me voy a dejar mentir, que el doctor le dijo que todo lo que ella tiene es emocional. ¿Es así, don Santos? Sí. Expliquele a los suscriptores qué es lo que le dijo el doctor. Lo que usted ya les dijo, que fue lo que el doctor le dijo. El doctor le dijo también que usted la tenía que sacar, ¿verdad? Sí, que salga a pasear. ¿Por qué? Que se esfuerce en caminar. Eso fue lo que le dijo. Ajá, quiere decir que todo eso, a lo largo, pues, el encierro, y sí, tuvo esa enfermedad de esa bacteria, pero ya fue tratado. Ella ya no parece de eso. Sí, de aquí, bueno, él nos dejó, aquí está, mire, todo lo que él hizo. Aquí le tomó lo del corazón, ahí, enfóquenlo bien. Ahí está, mire, eso no va a dejar mentir. Ahí está. Y dejó medicamentos. Acá está también la fac... Permíteme, me hice bola aquí, chicas. Bueno, le sigo explicando. Que lo que tiene Roselia es falta de felicidad, explicó el doctor. ¿Cómo es eso? De que Roselia se ha entrado en esa depresión de estar solo acostada en su cama. Y no es de eso de que sí sufrió todas esas enfermedades, sí lo pasó, porque sí lo pasó. El asunto está aquí, ella no lo ha podido olvidar. Todo quedó aquí en su mente, en su corazón. Entonces eso es lo que ella le agita. Pero para salir todo de duda, dijo el doctor, para estar todo aclaro y delante de él, para que ella se desviede. ¿Cómo es la palabra? Ajá. El doctor pidió que le hicieran estos exámenes. Permíteme. Sí. ¿Qué es esto? ¿Este es el examen? Este es el examen. Este es un examen. Solicito un examen de tórax y un abdominal simple. Ajá. Ese es el de tórax, es por el dolor de pecho que ella se queja. Ajá. Este es el, este es el de, una hematología completa, renales, el metabolismo. Aquí están los exámenes que ella se tiene que hacer. Estos fueron los que el doctor dejó hacer para descartar cualquier enfermedad, ¿verdad? Ajá, ajá, ajá. Ahí sí, como dijo el doctor, nadie va a pagar de por gusto, sino que él dice que en punto de vista de él, que él examinó, él le hizo también eso, ¿cómo se llama? Él le puso un montón de aparatos aquí en su pecho. Electrocardiogramo. Ajá. Y todo está funcionando bien. Ahí sí que realmente él dejó estos exámenes para salir de duda. Cualquier cosa, porque ahí sí que realmente ella se queja por algo será, ¿verdad? Ajá, ajá. Entonces él espera para el día de mañana estos exámenes. La verdad es que ya no nos dio tiempo a hacerlo, ya que se arruinó un aparato. Ahí en el laboratorio se arruinó el aparato y ya no se pudo hacer exámenes. Igual no contamos con el dinero porque estos exámenes están saliendo por mil noventa y cinco. El total de los exámenes es de mil noventa y cinco. Ajá. Esa es la totalidad a pagar por los exámenes que el doctor le dejó. De estos son de trescientos. Ahora estos salen en ciento cincenta cada uno, sería un total de trescientos. Porque son dos. Ajá, pero como ya señora Marguerite había dicho, había una máquina que se descompuso, entonces por esa razón no se pudieron hacer estos exámenes. Y acá está la receta. Así que también el doctor aquí nos dio la receta. Esta es la receta que el doctor nos dejó. Y también regaló alguna medicina, ¿verdad? Todo esto fue que regaló el doctor. Esto lo vamos a... Le llame aquí, ¿verdad? Este desalzopral, ¿cuánto es de cada cuánto? El desalzopral. Ajá. Esa es de una tableta, treinta minutos del desayuno. Después del desayuno, ¿ya vio, don Santo? Al diario. Después del desayuno, usted le tiene que dar una tableta. Ahí está, miren. Quiero decirles que también para él, estos son muestras, él los regaló a Roxanne. Pero todavía nos falta que comprar más medicamentos. Terminamos de ajustar el tratamiento. También nos dio el corectel. Corentel. Ah, sí, perdón. Ajá. Esa es media tableta. Esa es a las siete de la mañana. Siete de la mañana. Ahí le explicaron también a... ¿Está bien? Es media. También regaló esto. El dígase. Esa es una tableta a las ocho de la mañana. Le vamos a dejar también él conociendo. Ajá, se le vamos a dejar anotado ahí. Porque ahí está claro. Ajá. Ahí está eso lo de que él... Esto. Igual es ahí. Igual es el mismo. Estas están completas. Se tienen que comprar lo que son estos. Esas dos. Estas dos completar. Faltarían cinco de estos y cinco de estos. Cinco cajas. Es gasimex. Esos sí lo compramos nosotros. Ajá. Esto fue ¿qué? 110 quetzales. Costó el... El jarabe. Es un jarabe. Para controlar su ansiedad. Ajá. Es el gasimex, ¿va? Tomar cinco mililitros. Una cucharadita a los alas. Treinta minutos antes de cada comida. Entonces serían tres veces al día. Desayuno, almuerzo y cena. Tres veces cada comida. Ajá. Treinta minutos antes de cada comida. Gracias. Ojalá. Eso ves. Hoy te vamos a pasar comprando el resto de medicamentos. Para que ella tenga su tratamiento completo. Y al terminar, pues, de hacerle hacemos las cuentas ahí para que todos estén claros. Atrás de la receta de Joel, que es lo que ella tiene, los horarios de comida, ¿va? Ajá. Como pueden ver ahí, dice masticar bien los alimentos. Ella tiene que comer alimentos suaves, atol, sopa, puré, alimentos licuados, no pan blanco, control de las tortillas. Otros vemos que ella come muchas tortillas, entonces el lector dijo que tenía que controlar lo de las tortillas. No comidas callejeras. Cenar temprano, a las seis. No agua nocturna, o sea que no tiene que estar tomando agua ya muy tarde, en la noche. Mantenerse sentada dos a tres horas después de comer. No acostarse. Porque como ya se mantiene mucho acostada, entonces el doctor dice no mantenerse acostada. No masticar chicle, dice. No cítricos. Lima, limón, naranja o piña. Dietas baja en grasa. No golosinas o chatarra. No irritantes. El chile y el café. No frutos secos. Manías, habas, macadamia, marañón o almendras, frijol. Pocas ensaladas crudas. Lechuga, repollo, brócoli, rábano y pepino. Nosotros vimos que usted hace el pepino licuado. Va, entonces ya no. Ahí dice que el pepino ya no. Entonces va a evitar comer o beber el pepino. Oye, y dice no tomar. O sea, las aspirinas no las puede tomar usted. Las únicas de... El cenaco tampoco. Eso no lo puede tomar. El... La piroxica... Piroxica tampoco. Y el ibuprofen menos. Entonces, estas siempre las tiene que tener en mente que esas no las puede tomar. ¿Ya? ¿Nioprofen no? No. Las únicas son las que usted lleva ahorita. Esas son las únicas pastillas que va a tomar por el momento. Ajá. Por cualquier cosa que le saca en los exámenes, igual el doctor va a especificar... Especificar bien, bien, qué medicamento se le va a administrar a usted. Bueno. Gracias, señor. Gracias. Que Dios me la bendiga. Que te siente conmigo. Los agradezco mucho. Cuanto. Le agradezco mucho delante. Dios primero es el cuerpo. Hace conmigo. Muchas gracias. Bueno. Entonces ahorita nos vamos a ir a comprar la demás medicina. ¿Qué hace falta? A ver, atrás está Kenny. No la logran ver ahí. No la perdí. Bueno. Nos vamos. Cuando ya estemos terminados, pues ahí vamos a seguir. Pausa y volvemos.